No, no, no. No, no, no. ¡Profesor Marambio salí en el diario! ¡Profesor Marambio salí en el diario! ¡Ah! A ver... ¿Dónde saliste? Ahí. ¿Dónde? Ahí. La zona... ¡Saliste en el diario! ¡Ay! ¡Pero hagamos! ¡Pero es... vamos! ¡Vamos a arreglarnos! ¡Espera un poco! ¡La que se abre la rabia! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Rápido! Ahí voy, está bien. ¡Rápido, rápido! ¡Listo! Hola amigos, soy el profesor Marambio y esta es mi amiga personal y famosa Hanna Montana que nos va a contar algo muy importante hoy día. Hoy día salió en el diario. ¡Hoy día salió en el diario! Aquí estoy, en la página tercera. ¿De la tercera? De la tercera. En la página tercera de la tercera, tú en tu casa puedes encontrar esta breve nota cultural que habla de mi querida amiga personal y muy famosa Hanna Montana. Dice... ¿Tú sabes leer, Hanna? No. Yo tampoco. ¡Qué lindo se ve! ¡Qué lindo! Son como números y cosas. 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 ¡Gracias!